Es difícil y sobre todo vivir un partido desde la grada, con lo que a uno le gusta jugar, pues vivirlo desde la grada es complicado, la verdad, no es sencillo. El deporte, en especial obviamente el baloncesto, que es el que me toca a mí, es un vehículo espectacular de valores, de apoyo a la sociedad, ves la alegría, transmite muchísimo a la ciudad y aparte la gente se lo pasa muy bien. Al final el deporte es un sentimiento, es un estado de ánimo y cuando la gente viene a animar, sobre todo aquí en Girona, en Fontajau, pues no sé, es algo muy especial. Y por mucho que haga yo, no voy a llegar nunca a devolverles a ellos porque me lo dieron todo en un momento que para mí era complicado, tanto a nivel personal sobre todo como profesional, un momento de duda, que tú no sabes hacia dónde vas, pues ellos me acogieron como un Gironi más, me cuidaron, me quisieron y mira, al final, después de dos años aquí, lástima que el club desapareció, pero volvemos a afondar uno y a ver hasta dónde llegamos. Bueno, pues gracias a la página web de la FEB que retransmite los partidos, nosotros tenemos un equipo de Giro TV aquí que nos ayuda con la señal, entonces pues desde allí lo seguimos como si fuera un Barça-Madrid, cada partido del básquet Girona lo tenemos puesto en el comedor, aparte es una hora muy buena siempre por mi pilla después del entreno y siempre lo puedo ver. Bueno, este año tenemos un gran equipo, la verdad, el año pasado fue un año más de aprendizaje quizás, y este año, conociendo más la categoría, pues has fichado más acorde, obviamente has tenido la gran suerte de poder traer a Albert Sábat de vuelta a casa, que para mí era algo muy importante, ¿no?, tener referentes de la ciudad, luego tengo un par de jugadores jóvenes que me hacen mucha ilusión verles jugar, uno de ellos que es Ferran Díaz, y verlos aquí competir con el equipo, pues para mí es un orgullo, un proyecto de largo recorrido, sobre todo viendo la repercusión que tiene un poco la sociedad de Girona, para mí esto es la clave, si tú empiezas el proyecto y ves que no tiene repercusión y que no tienes este retorno de la gente de la ciudad, pues te lo planteas, pero viendo la ilusión que levanta la gente que viene a los partidos, en un partido de la plata que ya empiezan a haber más de mil personas cada partido, eso quiere decir que la gente tiene ganas, ¿no?, aparte creando sinergias cada vez más con clubes como el UNI Girona, con el fútbol, con otros clubes de formación de Girona, para mí esto es un orgullo. ¡Gracias!